creo que va siendo hora de cambiar el agua de la piscina porque creo que se ha echado un poco a perder está como de color verde y yo ahí no me bañaríamos ni aunque me pagasen todo el mundo hola chicos hola roky hola che qué tal qué haces por aquí una cosa te tengo que decir una cosa escúchame bien con atención sí sí claro dime roky como el verde es tu color ah sí sí yo lo sé mira tienes ahí el traje verde la mochila verde reciclada muy bien reciclando el agua si me gusta agua reciclada no esto es agua de piscina que se ha echado a perder porque cuando no le hacen mantenimiento pues claro como está a la intemperie pues luego se pone así como de color verde y ya no es recomendable bañarse como yo te he dicho muy bien perfecto pues voy a darme un buen chapuzón yo no recomendaría que te metieras dentro de la piscina roky que puede ser peligroso que creo que es agua tóxica agua tóxica no vamos a ser agua tóxica si el verde es mi color y este color verde y esa agua reciclada ya pero que el agua debería ser de color cristalino así azulito pero que se acaba de lanzar al agua tóxica pero roky está loco jay perfectamente por favor que me encuentro muy bien me encuentro perfectamente que le está pasando esto está mutando bien lo ha visto que se lo he visto lo he visto lo he visto tú lo ha visto también no es decir no es conmigo por cierto no sé si lo sabe que mira voy a poner por aquí todos los contenedores para explicarlo como que no gracias y muchísimas gracias roky pero mira aquí en el amarillo hay que poner todo lo que viene a ser el plástico porque no se puede liar muy parada de acuerdo esto es poco extraño después en el azúcar es que poner el cartón y en el rojo hay que poner todo creo que roky se está transformando como un humano o algo así hay que reciclar que te dejo estos cachumbos por aquí porque si no no vas a reciclar esperate antes que nada Rocky por favor puedes poner el reto like por favor todo el mundo tiene que darle like y suscribirse y comentar para saber que es lo que esta pasando con Rocky vale vale pues venga chicos por favor necesitamos vuestra ayuda todo el mundo tiene que reventar el botón de like ahora mismo en la descripción del canal para no perder ningún video y comentar la palabra Rocky si queréis que sepamos que es lo que le esta pasando a Rocky por favor reventandole like Rocky ven aquí un momento no te vayas muy lejos que creo que algo extraño te esta ocurriendo y creo que ha sido por culpa del agua toxica esta puerta es de plastico hay que poner una de madera pero que dice pero si esa puerta pero si mi puerta era de madera negra es mucho mejor no se que estas diciendo tienes que reciclar mas si porque si no te pueden pasar cosas muy feas vale a ver eh Chase vamos a hacer una cosa Chase vete a hablar con Ryder Elir de la Pauastron yo voy a llevar a Rocky al medico vale esto necesitamos aqui no se que estas diciendo tío hasta ahora Chase adios pero al medico de que si yo soy el mismo Rocky que siempre no Rocky tu sigueme a lo mejor estas intoxicado por culpa del agua esa de color verde mira que te lo dije que no entrara ven aqui ven aqui porque te voy a decir lo que pasa sabes lo que ocurre sabes lo que esta ocurriendo que es lo que ocurre pero el verde es mi color tío ya ya se que el verde es tu color pero eso no significa que todo lo verde sea bueno osea si el césped la naturaleza que es de color verde es buena pero cuando un agua que tiene que ser de color transparente es de color verde eso no es bueno Rocky me estoy sintiendo un poco raro que es esto que siento oh no que estas sintiendo oh no que estoy sintiendo estoy sintiendo raro como si que no estoy reciclando tengo que reciclar tío no 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 pero esperate un momento eh vale eh Rocky vamos al hospital que ahi hay que reciclar vente 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 vamos hay que reciclar en el hospital claro que si vamos para alla vamos allá ah 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 que me pasa no puedo caminar ay me he caido que te estas transformando en humano poco a poco cada vez estas avanzando mas es como que me he caido pero como me voy a caer si yo soy un perro creo que estas mutando y te estas transformando en humano no yo no quiero que deje de ser un perro tenemos que ir al medico necesito reciclar para encontrarme bien porfavor tenemos que reciclar en el hospital no no lo que necesitas es que te mire un profesional ven sígueme Rocky hola buena porfavor tengo un problema hay un perro que se ha intoxicado y creemos que tiene una especie de mutación donde esta? donde esta Rocky? no se me abrio la puerta tío no se me abrio la puerta tío ven aqui levántate ponte de pie a ver que te ayudo ah si vale es que te estas transformando en humano Rocky mire señora enfermera es que el perro esta intoxicado necesitamos que lo mire un experto no se si lo sabe pero el verde es mi color el verde es su color si pero se ha caido en una piscina de agua tóxica pasa donde el cirujano con el medico porfavor vale gracias Rocky hay que poner el plástico aqui en el amarillo en el verde hay que poner el vidrio en el azul el carton y en el rojo hay que poner el resto orgánico vale si si pero ahora no es el momento de reciclar vete que te va a ver un profesional hola buenas señor medico claro que si muy buenas mire este es mi amigo Rocky ha sufrido una intoxicación y se esta transformando en humano mirelo cada vez esta variando mas y se esta poniendo a dos patas y esto es muy extraño podria echarle un ojo porfavor hola es bastante peligroso porfavor déjemelo encima de la mesa aqui vale ponte aqui arriba en observacion Rocky tranquilo que ahora en un momento podras seguir vale si si sube tranquilo que el medico te va a tratar y te vas a poner bueno vale bueno señor cirujano aqui le dejo yo estar aqui fuera para lo que pase vale hasta ahora pero primero no te olvides de dejar tu comentario suscribirte al canal si todavia no lo has hecho y dejar tu like para mas videos yuhuuu madre mia chicos de verdad no se que hace porque creo que Rocky se ha puesto enfermo por mi culpa porque se ha caido en el agua que había en mi piscina pero mira que se lo adverti que no se metiera que era peligroso pero claro que es esto Rocky señor esta bien que me ha pasado que es esto que le ha pasado que me ha hecho doctor que es esto que es esto que me ha hecho doctor que ha pasado tambien ay dios mio Rocky no te lo vas a creer pero esto tambien le ha pasado a tus amigos de la pau patro lo unico que ellos ya no se acuerdan la ha ocurrido a Chase la ha ocurrido a Marcia la ha ocurrido a Suma a Skye a Rubble y ahora a ti tambien no me lo puedo creer pero ahora ahora si soy un humano ya ya puedo hacer que la gente me haga caso de verdad ahora puedo vamonos esperate un momento oiga señor cirujano no hay alguna forma de revertir esto y que vuelva a ser un perro reposo ibuprofeno como ibuprofeno gracias gracias reposo como va a reposar pero si se me ha escapado ay señorita donde esta donde esta mi amigo bueno que antes era un perro ah miralo ahi vale veo muy bien estas mesas son reciclar Rocky ven aqui un momento a ver entiendo que te fascine ser un humano ahora mismo pero es que tu realmente deberias ser un perro ademas eres de la pau patro de la patrulla canina si no eres un perro no 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 puedes estar en la pau patro voy a reciclar muchas mas cosas mira acompáñame por ejemplo voy a meter aqui en la tienda del disfraz vamos a hablar aqui con para que vas a reciclar a ver lo que es eh vale pero oye no deberiamos de ir a hablar con Ryder y con Chase que tienen que estar ahi preocupados en la torre de acuerdo venga pues vamos a la torre vamos a decir eso claro el reciclaje es secundario lo mas importante son tus amigos voy a entrar aqui primero si hola muy buenas que sepais que quiero hablar un pero un momento eh Rocky es que disculpe señor payaso es que mi amigo es nuevo aqui en la ciudad y la verdad que le gusta un poco el reciclaje si me gusta el reciclaje quiero reciclar todos estos trajes que seguro que tenéis aqui que no son reciclados no pero espérate si son reciclados son trajes muy buenos pero no me quitan los disfraces que a mi me gustan son reciclados esto no se yo si son reciclados eh hmm bueno vale tienen me creo que si sean reciclados en fin vamonos anda vamos a avisar a todo lo que dices pero vamos a la torre de la pau patro que necesitamos que ellos sepan que estas bien vale hasta luego señor payaso vamos anda Rocky de verdad es que no te me escapes eh no te vayas por tu cuenta ahora mismo pues me siento responsable de lo que te ha ocurrido porque digamos que te has transformado en humanos por mi culpa indirectamente aunque mira que te lo he advertido no te metas en la piscina que tiene agua toxica y has pasado de mi y no me has hecho caso y ahora ha ocurrido esto era verde tío y el verde es mi color masi ya pero que te dije que eso no era sano para ti y mira ahora has mutado y te has convertido en un humano de hecho te voy a ser sincero he bebido un poco de ese agua ha sido porque has bebido el agua claro dios mio no me lo puedo creer para ver si baja por aqui el asesor vale a ver tu ahora tranquilo vale no te preocupes que vamos a buscar una solución pero necesito que te quedes en la torre de la pau patrool vale vale perfecto me quedare aqui no te preocupes perfecto nada de escaparse nada de irse a reciclar el reciclaje puede esperar pero tu vida es mas importante perfecto te lo prometo correcto yo te lo prometo no voy a ir mas reciclar a ningun lado ni me voy a ir otra vez a la tienda de cifran Raider Raider vete por aqui Raider no te lo vas a creer pero Rocky se ha convertido en humano me estas diciendo que este es Rocky si es Rocky de la pau patrool si tio soy Rocky el verde es mi color exactamente es Rocky sin duda es que ha atracado agua toxica que habia en mi piscina y ha empezado a transformarse cada vez mas en humano y lo he llevado al medico era de color verde y el verde es mi color asi que nada Raider que sepas que ahora soy asi si dejo la pau patrool no pero que como que no pero no puedes dejar la pau patrool esperate un momento Rocky no te vayas Rocky ven aqui un momento que podemos ay no Raider Raider llama a Chase dile que venga aqui con nosotros perfecto vamos a reciclar mas eh ay dios mio tengo que encontrar a Chase eh pero Rocky esperate un momento no puedes dejar la pau patrool si no la pau patrool sabe lo mismo sin ti tenéis que estar todos ruidos si tio ahora mismo no necesito la pau patrool para que reciclen yo siendo un perro no puedo hacer las cosas que puedo hacer ahora siendo humano asi que me voy voy a decirle a todo el mundo que recicle ajaja pero y como que no podias hacer lo mismo pero si es exactamente lo mismo que estabas haciendo cuando eras un perro no porque no me hacía caso tio ahora ya veras vas a flipar voy a ir ahora mismo a donde puedo ir a la tienda de juguetes igual en la tienda de juguetes voy a hablar con las chicas si vamos vamos a ver o bueno pero oye Rocky pero y donde esta Chase hola muy buenas productos ecológicos productos reciclados CHEY estos huevos no son ecológicos este celno tampoco me lo llevo pero oye Rocky que no puedes hacer eso ah mira ahi esta Chase Rocky no puedes hacer eso sabes robar estas maquinas estos aires se convirtian si no te lo vas a creer ha ocurrido una tragedia tío que es eso de tío que esta pasando tío ese de ahí es Rocky que se ha convertido en humano este me lo llevo esto no puede ser esto no es ecológico tío no lo puedo creer tío estas acondicionados están mal pero os traeré otros no os preocupéis pondré placas solares y Rocky eso no esta bien lo que estas haciendo estas robando las cosas que ellos no tienen culpa de nada Jai tienes que decirle algo hey tío lo que estas haciendo esta muy mal tío exactamente Rocky estoy ayudando al medio ambiente esto es bueno para el medio ambiente para la capa de ozono no tío no estas haciendo para nada 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 bien tío estas robándole comida al supermercado y luego esa comida la podria comprar la gente y tu te la estas llevando porque dicen que no es reciclado vamos a ver vamos a la tienda de ropa seguro que no tienen la ropa de segunda mano vamos a ver por aquí pero como van a tener ropa de segunda mano si es una tienda de fashion como va esta tienda de ropa tiene la ropa de segunda mano como que no vale pues entonces dios mio Jai creo que Rocky esta perdiendo los papeles tenemos que hacer algo al respecto se lo esta yendo tío que podemos hacer alcalde pues no lo se no lo se que podemos hacer Jai es que no entra en si mira si que esta loco se esta perdiendo loco los juguetes como que los juguetes tampoco son reciclados me los llevo todos hey tío hay que hacer algo al respecto creo que hay que encerrarlo Jai será que lo metemos en la prisión hasta que vuelva a la normalidad vamos a meterlo en la prisión claro que si tío vale adelante Jai yo te doy permiso yo creo que es lo mejor para la ciudad porque mira se esta llevando absolutamente todo por si acaso no se han dejado atrás tío vale pero para que quiero yo una porra pero yo no quiero pegarle a Rocky estás detenido no se puede robar estás detenido por robo y por desorden público vas a acabar en la prisión no jamás me pillaréis jamás me pillaréis no tengo que seguir reciclando el verde es mi color pero que se esta escapando pero esta loco por el reciclaje no me lo puedo creer ahora se ha convertido en una especie de ladrón ecológico chicos porque hoy Rocky de la Pau Patron se ha convertido en humano en Minecraft y cuando volverá a la normalidad pues no lo se pero madre mia ahora hay que encontrarlo eh lo han entrapado no se esta escapando corre Chey corre de verdad no tendria que haberse metido en el agua tóxica chicos porque al final por mi culpa se ha convertido en humano el pobre Rocky no